El asunto que acaba de resolverse en la Corte Vamos a hablar brevemente del asunto que acaba de resolverse en la Corte y que derivó de una demanda por daño moral planteada por la señora Marta Sagún en contra de la periodista Olga Wormert y el semanario proceso por la publicación de un documento relacionado con la anulación del matrimonio de la señora Sagún Fueron cuatro años y medio de lucha ante los tribunales donde la señora Sagún alegaba como un daño moral haber ingresado en su privacidad con esa nota La resolución de la primera sala de la Corte es muy clara en ese sentido que los personajes públicos no tienen privacidad en muchos aspectos y este ha sido uno de los casos En tal virtud la Corte resolvió por unanimidad en el caso de proceso absorberlo de la demanda que interpuso Marta Sagún confirmando así la sentencia que se planteó en la apelación En el caso de Olga Wormert por un tecnicismo procesal no se pudo entrar al fondo o sea se sobreselló el amparo que ella había interpuesto por la violación a sus derechos de acuerdo con la primera sentencia planteada en la GAM En la apelación, ahí en esa sentencia de la segunda instancia Olga Wormert estaba condenada al pago de la indemnización y al reparar el daño moral que demandaba la señora Sagún Desde luego aquí hubo un problema de inactividad procesal que se llama una caducidad de la instancia si se dejó un tiempo de no promover Esto fue lo que ocurrió en el caso de Olga Wormert y pese a que ya estaba la opinión incluso dentro de los ministros de que por la trascendencia de este asunto que ellos habían realmente llevado a su competencia esa caducidad no debería haber operado sin embargo la mayoría de los ministros consideró que tenía que aplicarse la ley y que aunque pudiera ser una ley injusta o una ley no popular era la ley en ese momento que tenía que acatarse Entonces debido a eso no se entró al fondo el asunto con Olga Wormert y por un lado se absolvió a la revista Proceso pero por el otro lado sigue la condena contra Olga Wormert lo que en algún momento podría parecer contradictorio pero la contradicción deriva precisamente de un tecnicismo procesal y nada más Yo podría aventurar que si hubieran entrado al fondo el asunto es muy posible que la sentencia hubiera sido también favorable para Olga Wormert Gracias por ver el video Gracias por ver el video